Al igual que la farmacología posee su efecto terapéutico, también se pueden derivar lo que se conocen como los efectos secundarios, la adversidad. Un fármaco nunca está exento de producir efectos secundarios, incluso aunque sean los más leves. Dentro de los efectos secundarios más generales que podemos encontrar en la farmacología, tenemos lo que se conoce como la dispepsia, es decir, la aparición de náuseas y de episodios heméticos, es decir, de vómitos. Todo esto está regulado por ciertas áreas dentro del bulborraquídeo a nivel cerebral, o mejor dicho, del tronco cerebral. Sin embargo, hay sustancias que son capaces de modificar la conducta dentro de estas áreas del bulborraquídeo y evitar la aparición de episodios heméticos, es decir, la aparición de dispepsias y de vómitos y o náuseas. Dentro de las más conocidas tenemos, por ejemplo, la metroclocramida, pero sin embargo tenemos otro antiemético aún más fuerte, el ondancetrón, el cual tiene mucha importancia dentro de la oncología y poco a poco se va viendo camino en el control de las dispepsias en el ámbito pediátrico. El ondancetrón es un fármaco que pertenece a la familia de los antieméticos, es decir, sustancias que evitan o inhiben la aparición del reflejo hemético, es decir, la producción de vómitos y náuseas. El ondancetrón, dentro de los antieméticos, pertenece a la familia de los antiserotoninérgicos y es el principal referente de los mismos. El ondancetrón se puede encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, como por ejemplo el de Yatrox y el más conocido, el cual fue patentado por la empresa farmacéutica GSK, Glass-Smith-Kline, que es el nombre de Zofrán. Y aquí podemos contemplar la estructura y conformación química del ondancetrón, donde vemos la presencia de ciertas particularidades químicas, como por ejemplo la presencia de un grupo carbonilo, un grupo benzeno terminal, así como también la presencia de dos anillos heterocíclicos de tipo nitrogenados, así como también dos grupos metilo dentro de cada uno de los anillos nitrogenados. Con una función única, específica y determinada, el ondancetrón está indicado en el tratamiento, así como en la prevención de la aparición y instauración de la dispepsia, es decir, el ondancetrón evita que aparezcan vómitos y náuseas, y en el caso de que las haya, evita que siga la recurrencia de las mismas. Y el ondancetrón también se utiliza en algunas especialidades sanitarias, donde la aparición o que se prevea la aparición de dispepsia es muy habitual, como por ejemplo en los posoperatorios quirúrgicos, ya que uno de los principales efectos adversos en general de la anestesia, más específicamente la anestesia general, suele ser la aparición de dispepsia. Y también se utiliza en los ámbitos oncológicos, más especialmente cuando el paciente está en tratamiento con quimioterapia o radioterapia, es decir, sustancias que son capaces de hacer emerger un reflejo hemético, el cual casi siempre suele aparecer, ya que son sustancias, tanto en la quimioterapia como en la radioterapia, de tipo muy agresivas y que el cuerpo poco puede soportar. El ondancetrón suele ser una sustancia bastante bien tolerada por la gran mayoría de los pacientes, pero debemos de tener en cuenta que no se debe de utilizar en los cuadros alérgicos a ondancetrón y especialmente a la familia de los anticerotoninérgicos, y tampoco se debe de administrar a la vez con la apomorfina, ya que la apomorfina es un fármaco hemético, es decir, puede provocar la aparición de dispepsias, por lo cual tendría interacción máxima con el ondancetrón. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que el ondancetrón hay que utilizarlo en primer lugar con mucha cautela en las poblaciones de la tercera edad, en la geriatría, ya que puede haber una mayor exacerbación a la aparición de efectos adversos. También si el paciente tiene cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, así como también en los pacientes que tengan cardiopatías, que estén relacionadas con un alargamiento del intervalo CUTE, es decir, los síndromes de CUTE largo, ya que el ondancetrón, ya que interactúa con el nervio vago, como veremos más adelante, puede tener relación con la aparición de ciertas arritmias cardíacas. También el paciente debe de tener estables los niveles de electrolitos, como por ejemplo el potasio y el magnesio. También hay que tener en cuenta que el ondancetrón, ya que es un fármaco antiserotoninérgico, es decir, que aumenta los niveles de serotonina en la sinapsis, especialmente a nivel gastrointestinal, puede provocar un síndrome serotoninérgico, lo cual hay que tener muy en cuenta. También decir que el ondancetrón se puede utilizar en pediatría, pero eso sí, las dosis usualmente suelen ser bastante bajas, y se recomienda en pediatría que los viales de ondancetrón se tomen de forma bebible, es decir, de forma oral. Incluso las presentaciones parenterales se pueden administrar de forma oral en la pediatría. Y por supuesto hay que revisar las interacciones del ondancetrón con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción del ondancetrón es algo complicado y todavía no se ha resuelto del todo cómo funciona el ondancetrón dentro del organismo. Pero lo que sí sabemos es que el ondancetrón es un antagonista de los receptores serotoninérgicos, es decir, de los receptores 5-HT3. ¿Dónde se encuentran estos receptores 5-HT3 donde el ondancetrón ejerce su mecanismo de acción? En dos sitios, a nivel gastrointestinal y a nivel de los quimio-receptores centrales del bulbo raquidio. Tenemos que saber que el ondancetrón solamente tiene actividad antiserotoninérgica, es decir, no tiene ninguna acción sobre los receptores dopaminérgicos, ni siquiera de otras categorías, como por ejemplo los receptores muscarínicos, es decir, el ondancetrón no tiene ni actividad antidopaminérgica, ni actividad anticolinérgica. De ahí que muchas veces el ondancetrón se suele preferir sobre otros antieméticos, como por ejemplo la metoclopramida, ya que el ondancetrón al no tener una actividad antidopaminérgica se resuelven los efectos adversos relacionados con los síndromes extrapiramidales. Y el ondancetrón, al ejercer su mecanismo de acción, disminuye la actividad nerviosa, en primer lugar, en el décimo par craneal, es decir, el nervio vago, y también disminuye la actividad nerviosa en la zona conocida como zona gatillo, donde se encuentran los quimio-receptores que están involucrados en el reflejo hemético, como en la émesis, que se suelen encontrar en el bulbo raquídeo. Las vías de administración más usuales del ondancetrón son la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas para su administración, y también tenemos la vía parenteral, para su administración de forma intravenosa periférica e intravenosa central, aunque también se puede utilizar, pero no de forma muy continua, la vía intramuscular. Y decir también que la vía parenteral, los viales de administración para su disolución y su administración de forma parenteral, también se pueden tomar de forma oral, ya que el ondancetrón, como hemos mencionado antes, no solamente inhibe la actividad de los receptores serotoninérgicos a nivel del bulbo raquídeo, sino también a nivel gastrointestinal. Es decir, si estos viales parenterales se beben, el ondancetrón llega directamente hasta el estómago y los intestinos, donde puede ejercer una acción antiserotoninérgica de forma periférica. La posología más común del ondancetrón está bastante estandarizada, pero eso sí, dependiendo de qué ámbito o en qué patologías vayamos a utilizar el ondancetrón para evitar la génesis o favorecer el tratamiento de la dispersia. Por ejemplo, si utilizamos el ondancetrón para los ámbitos posquirúrgicos, es decir, para evitar la hémesis después de una operación quirúrgica, podemos utilizar 4 miligramos de forma intravenosa o directamente, también podemos utilizar una dosis equivalente de 0,1 miligramos por kilogramos de forma intravenosa lenta. Si utilizamos el ondancetrón para los ámbitos oncológicos, por ejemplo, en la quimioterapia y la radioterapia, podemos utilizar distintas pautas según el criterio facultativo especialista. Normalmente las dosis se suelen utilizar en oncología de 8 a 32 miligramos diarios y estos se dividen según las pautas de la quimioterapia o de la radioterapia que se utiliza en el paciente. Por ejemplo, podemos utilizar una pauta de 8 miligramos de ondancetrón antes de la sesión de quimioterapia o de radioterapia. O también podemos utilizar una segunda pauta de 8 miligramos intravenosos antes de la quimioterapia o de la radioterapia y de ahí seguir con unos 8 miligramos después de la misma. Es decir, una dosis de ondancetrón antes del proceso quimioterápico y otra dosis después de la sesión de quimioterapia o radioterapia. Que utilizamos en ondancetrón en quimioterapias agresivas para tratar procesos tumorales bastante fuertes o con un próptico muy crítico. Podemos utilizar dosis algo mayores. Una pauta de 8 a 32 miligramos antes de la quimioterapia y de ahí seguir con una perfusión de 8 miligramos en 50 o 100 mililitros de suero salino fisiológico. O directamente podemos utilizar una segunda pauta de 8 miligramos de forma intravenosa lenta y de ahí seguir con una dosis doble de 8 miligramos a las 2 o 4 horas. Usualmente esta dosis se suele utilizar ya para pacientes con un alto grado de oncopatía. Y el ondancetrón también lo podemos utilizar en las perfusiones intravenosas a un ritmo de un miligramo por hora. Aproximadamente en unas 24 horas y se prevé que la quimioterapia sea de larga duración. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del ondancetrón con el resto de la farmacología existente debemos de decir que hay que revisar la biografía de los múltiples fármacos que se pueden administrar a vez con el ondancetrón. Pero se ha demostrado que el mismo tiene incompatibilidad con un fármaco en sí. Con la furosemida con la cual no mezclaremos el ondancetrón ni en la misma solución ni siquiera por la misma vía de infusión. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el ondancetrón tiene sinergia y potenciación terapéutica y de la adversidad si se administra con fármacos antiarrítmicos los cuales tienen que ver con los pacientes que presentan patologías que están asociadas a un alargamiento del intervalo QT cardíaco también tiene interacción con los metabloqueantes y por supuesto con sustancias que aumentan los niveles de serotonina en el organismo como en este caso hace el ondancetrón es decir, con fármacos serotoninérgicos y el ondancetrón tiene antagonismo con fármacos que sean inductores del citocromo P450 en su variante isoenzimática CIP3A4 El ondancetrón como hemos mencionado al principio suele ser un fármaco bastante seguro y dentro de la adversidad podemos decir que hay un efecto secundario el cual no va a aparecer nunca con el ondancetrón la aparición de dispepsias de émesis o de vómitos pero no podemos alegar que el ondancetrón no carezca de efectos adversos sino que puede producir algunos como por ejemplo la aparición de cefaleas y de episodios de hipo también puede provocar estreñimiento así como también flevitis y dolor en la zona de administración parenteral a nivel cardíaco puede producir arritmogenia más si el paciente ya tiene antecedentes o patologías que están relacionadas con alteraciones del intervalo QT también el ondancetrón puede provocar reacciones extra piramidales aunque estas suelen ser bastante raras ya que el ondancetrón al no interactuar con los receptores dopaminérgicos es decir al no tener actividad antidopaminérgica la aparición de reacciones extra piramidales suele ser muy rara a diferencia de otros antieméticos como por ejemplo la metoprogramida también puede provocar a nivel general vértigos alteraciones visuales también puede provocar calor es decir un aumento de la temperatura corporal y ello conlleva a la aparición de sofocos y dentro del embarazo y la lactancia el ondancetrón tiene categoría C es decir se puede administrar pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo durante la gestación aquí como también en la lactancia y en el propio lactante pero al ser posible en las tres situaciones mejor evitar el ondancetrón a no ser que sea urgente o prioritario su utilización finalmente hay que decir que el ondancetrón es una sustancia no dializable se ha demostrado que no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y no suele requerir un ajuste de dosis ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía y o hepatopatía de nuevo decir que el ondancetrón aun siendo un fármaco que apenas presenta contraindicaciones no debemos obviar que puede provocar efecto adverso aunque eso sí no quita del principal de todo la aparición de dispersias y de vómitos también decir que el ondancetrón su mecanismo de acción es antiserotoninérgico pero no antidopaminérgico por lo cual no tiene efectos extrapiramidales o no suele causar efectos extrapiramidales en el organismo así como tampoco tiene actividad mucarínica o nicotínica es decir actividad anticolinérgica dentro de la oncología hay que recordar que el ondancetrón se puede administrar dependiendo de múltiples factores pero especialmente siempre corre cargo la dosis del especialista es decir del oncólogo el cual no dictaminará cuál es la pauta a seguir del ondancetrón si se administra antes de la quimioterapia en dosis única o se administra por ejemplo una dosis antes de la quimioterapia otra a mitad y otra a afinar eso es siempre según criterio facultativo y también decir que el ondancetrón los viales de administración parenteral también se pueden beber para así tener un mayor efecto anticelotoninérgico rápido en el sistema gastrointestinal y en pediatría el ondancetrón se puede beber de forma fácil pero eso sí las dosis están en función del peso corporal o del área corporal aunque se suele primar la dosis en función del peso corporal siempre bajo el criterio del pediatra yo